¡Hola! En este video voy a estar haciendo mi house de mi pieza, como se diga. Vamos a comenzar. Bien, esta es la puerta. Bien, comenzamos con esta es la puerta. Acá está la luz, ni bien entrás, está la luz. O sea, yo el álbum no lo compré. Bien, vamos por acá. Nos encontramos con mi mueble. Este es mi mueble. Les voy a contar por qué tengo eso ahí. Acá atrás había un espejo y se rompió. Este es mi... ¿Cómo se llama? El vestido de Pati, con Pati, la malla. Bueno, tengo... Bueno, acá está mi ropero. ¿Ves? Acá tengo remeras. Ahora están cosas modas. Y acá tengo calzas y jeans. Me cuesta cerrar esto porque es el que más pesa. Por acá están mis zapatos. Es que no lo tengo acomodado, entonces no tengo ganas. Por acá tengo ropa de la otra escuela que tengo que ir. Bueno, por acá hay shorts y acá hay vestido y... muy bonitos. Bueno, por acá tenemos... Bueno, por acá tenemos una cortina. Casi te lo he entrado. Una cortina. Que ahí veis en la foto. Y esta es la cama de mi mamá. Y esta es mi cama. Esa es mi cama. Y bueno. Y acá tengo... Una lámpara. Un beso. Espero que les haya gustado. Denle like. Eras. No. En la Backup. Y ya. Y ya. Y ya.